A ver, ahí viene, ahí viene, ahí viene No, pero cubrí, güey Es que él es cura, güey, no es daño Bueno, pero que dispares para hacer ruido, no No, güey, es que tú hubieras sido, güey, ya estamos matando Ya somos dos menos, güey, te hubieras ido con él, güey Ah, que te bajó a ti, yo me quedé, me viene, me lo maté Ahí va otro, van uno, van dos Detecto Street, I hear Yacht, 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 yacht Man down, where you from, nigga? Fuck who you know, where you from, my nigga? Where your grandma stayed, I'm my nigga? This mad city I run, my nigga Brace yourself, I take you on a trip down memory lane This is not a rapper, I'm slinking crackle, moon cocaine Granada del hombre Ahora va a poner yo tambien Nos ponemos a full damage, o? No, no, no Aquí, yacht, un poquito pa' atrás, eh Si vamos a tener healer, hay que cometar No, no, no Muevete pa' atrás, chavos, para mirarlos en el otro lado, muevete, muevete, muevete Ya, ya, ya Ahora si, vamonos, vamos por aca Por aca Por aca, chavos, por aca Voy, 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 nomas estoy haciendo tiempo Ahora si voy, ahi voy, ahi voy Nos siguieron, nos siguieron, nos siguieron, nos siguieron Date vuelta, date vuelta, date vuelta El J, 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 J Chau, botiquen aquí, brickel ¿Clará nada? No, no, no Intente echar de paro, pero No, ya que hay el medico No tenemos nuestra healer No voy a echar fuego, ahi, montan Ok, listo Vamos a jugar, vamos a jugar Casi muere el Abdal, wey Voy a empujar un poquito aquí Nomás lo voy a hacer, como que lo voy a hacer ideas y no Poquito a poquito, ahí no todo, no todo, no todo Me voy a echar botiquín Ahi ta, ahi ta, ahi ta Peguen, peguen, peguen Me voy a y barbe So, a transactions Cuatro Quatro No, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no, Número ¡Suscríbete! 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 Estoy yendo, estoy yendo, no lo veo Ya se lo quite wey, se lo quite, se lo quite Hay otro, hay otro más, no lo veo, no lo veo Está en medio del tanque Ya, 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 ya morrión, ya, ya, ya Ya me vieron, ya me vieron Casi mató uno wey Chavos, la pueden aguantar ahí para llegarles ahorita que me llegue mi decoy Si wey ¿Están embarcados? Avienten una granada si pueden para allá ¿Están embarcados? ¿Lo vas eh? Vamos, vamos, vamos Vamos con el Black, rezate, rezate Black, rezate para que si te puchan la borracha Si wey, si, si, si Ahí están, ahí están One, one con un healer eh Oh shit, ¿cómo wey? No, no, es que no llegaron wey, se quedaron wey Levantenlo, le hago para, le hago para ¿No murió? Ah, no, murió wey Lo está levantando, lo está levantando de aquí ¿Ya lo chingué? Ven, 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 ven ¿Eso no? Ah, sí, 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 sí Vogue, restore hive, detecte ¿Eso? 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 ¿Eso?